Hola, en este vídeo vamos a ver los tipos de euterios. Los insectívoros se alimentan de insectos. Son animales pequeños, con el hocico en punta y viven bajo tierra. Algunos ejemplos son la musaraña, el erizo y el topo. Los carnívoros se alimentan de carne. Son animales rápidos, inteligentes y enérgicos. Sus dientes se han desarrollado y adaptado para matar a sus presas y desgarrar su carne. Como ejemplos tenemos el lobo, el gato o la comadreja. Los quirópteros son los únicos mamíferos que pueden volar. Las extremidades anteriores están modificadas en forma de ala. Son animales nocturnos y muchos se orientan por ultrasonidos. Los murciélagos forman este orden al completo. Los cetáceos están adaptados al agua. Sus extremidades anteriores se han convertido en aletas y no tienen extremidades posteriores. Solo tienen pelo en el morro y algunos son los animales más grandes que existen. Por ejemplo, el delfín, el cachalote o la ballena. Los roedores es el orden más numeroso de los mamíferos. Son animales pequeños, no tienen caninos y sus incisivos no paran de crecer. Principalmente son herbívoros. Algunos ejemplos son la ardilla, la rata o la marmota. Los lagomorfos son similares a los roedores, pero tienen grandes orejas y las patas posteriores preparadas para dar saltos. También son herbívoros. Por ejemplo, el conejo y la liebre. Los perisodáctilos tienen un número impar de dedos protegidos por un casco o pezuña. Son herbívoros. Como ejemplos tenemos el caballo, el tapir o la cebra. Los artiodáctilos tienen un número par de dedos con pezuñas. Son herbívoros y la mayoría rumiantes, es decir, regurgitan los vegetales de los que se alimentan. Como ejemplos tenemos el ciervo, la cabra o el camello. Los primates tienen un cerebro muy desarrollado y ven frontalmente. Sus extremidades tienen cinco dedos y casi todas las especies son arbóreas. Existen dos familias entre los primates superiores. En la familia de los pongidos se encuentran el chimpancé, el orangután y el gorila. La familia de los homínidos solo tiene una especie, el Homo sapiens. Nuestra especie es la única con marcha bípeda y además tiene un cerebro más grande y complejo que el resto. Bien, pues esto es todo acerca de los tipos de euterios. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Gracias!